Somos personas y hemos de luchar por los derechos y por la igualdad Pero la verdad que triste está y con esto nos hacemos escuchar Cuantas veces lo intenté y cuantas me quedan por hacerlo Si no paro de observarlo por la tele y no comprendo Como puede ser que haya gente que pierda el tiempo mientras viva un carpe diem pa' poder recomponerlo Ese corazón roto que no se pudo reparar, esa mujer que no pudo parar de llorar Mientras le decía a esta melodía que podía ayudar, que esta es la vía que nadie ha de tomar No más bullying entre los niños, no más machismo entre los adultos No más violencia entre todos, ponemos para lo que hay que hablarlo Nos tenemos que respetar entre todos, o si o no te puedes romper los codos No pasa nada hacia el negro o blanco, todos estaremos en el mismo bando No más violencia en el patio de la escuela, eso es lo que hago que me contó mi abuela Aunque ya tú lo veas ropo la muela, aunque solo pueda esto pincho la rueda Somos personas y hemos de luchar, por los derechos y por la igualdad Pero la verdad, que triste está, y con esto nos hacemos escuchar Estoy harto de que no se cumplan los derechos humanos Porque en este planeta somos iguales, somos hermanos Que por trabajar haya que ensuciarse las manos Y que ahora cobre menos a las mujeres que igualamos Pues yo soy un honrado rapero y que no haya racismo en el mundo Eso es lo que quiero, un futuro cambiado Eso espero, un mundo que sea bueno y verdadero Abre los ojos y mira a tu alrededor, tenlo en cuenta Las mujeres y los hombres somos iguales ¿Sabes? Aprende a cuidar lo que tienes No te das cuenta hasta que lo pierdes Ahora deja de maltratar y creerte superior a los demás Ponte en su lugar, se llama empatizar Ey, ey, déjame en paz de una vez Siempre vienes a tocarme en los cojones Vamos a ser amigos de una maldita vez La violencia es mala porque haces daño a la gente Algo que no se puede cantar con la mente Pararía dos camiones con la mente Para no ver a un niño con buen enciente Porque el paso de que alguien le puede pegar Y todo eso, empieza cuando vas a insultar Ya, ya, ya está Mar al respecto faltar Porque a todos los compañeros puede ayudar Somos personas y hemos de luchar Por los derechos y por la igualdad Pero la verdad, qué triste está Y con esto nos hacemos escuchar Esta sociedad nos enseña malas costumbres Creemos que haciendo el mal seremos muchos superiores Pero debemos aprender de nuestros errores O lo repetiremos, no seremos mejores Hoy hablamos sobre el maltrato Ey, ey, eso es malo Ey, ey, cuidado lo que haces Ey, ey, que la cara te parto No te das cuenta que haces mucho daño Somos personas y hemos de luchar Por los derechos y por la igualdad Pero la verdad, qué triste está Y con esto nos hacemos escuchar Ven y carlos Ven y carlos No te das cuenta que haces mucho daño No te das cuenta que haces mucho daño No te das cuenta que haces mucho daño No te das cuenta que haces mucho daño